TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales que tendrá durante el día el cielo nublado con tubascos reibles que declinarán por la tarde. La temperatura máxima será de 8 grados y una mínima de 2. El Parque Nacional Tros del Paine se presentará durante la mañana con cielos nublados y con vientos de hasta 60 km por hora y con tubascos débiles para la tarde. La temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 1. La ciudad de Porvenir durante el día de mañana se espera con cielos nublados y con tubascos débiles acompañado de viento entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 8. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, en que tendrá un despertar con cielos nublados que se mantendrán por el resto del día y con algunos tubascos débiles para la mañana. La temperatura mínima será de 4 grados y una máxima de 8. Puerto William se encontrará con cielos nublados durante el día de mañana y también con tubascos débiles. La temperatura máxima será de 6 grados y una mínima de 13. La península antártica chilena se espera durante el transcurso del día con cielos con nudosidad parcial, variando el cielo anublado. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima que no superará los menos 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Guarda ubicada en Bories 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de Subenalte de Red. Y recuerden que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. ¡Nos vemos! TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!